¿Alguien de los que estamos en esta sala se ha sorprendido de lo que hizo ayer el Tribunal Constitucional? Nosotros y nosotras, ¿no? Todo el mundo esperaba que tomaran una decisión de esa índole por una sencilla razón, porque lo que han decidido es no entrar al contenido del debate jurídico, porque saben que en el contenido del debate jurídico pierden. Y ganamos nosotros, y gana el país, y ganan unas elecciones democráticas. Y entonces lo que han decidido es algo que en términos semánticos se podría definir como una auténtica cacicada judicial. Pero bueno, es algo a lo que desgraciadamente estamos acostumbrados y acostumbradas. Y eso es el fiel reflejo del nivel de calidad democrática que vivimos en el Estado español. Y en segundo lugar, una duda que tengo razonable. ¿Por qué? La sección primera del Tribunal Constitucional se reunió ayer en Madrid o en Ankara. Porque me gustaría leer los editoriales de alguna prensa en el Estado español si una decisión similar se hubiese dado en Turquía, por no citar otros países para no meterme en otro tipo de problemas en términos políticos. Pero eso ha ocurrido en el Estado español, y lo que refleja es que es el Estado español. Entonces el Estado español trata de eliminar adversarios políticos e ideológicos pues a través de todos los medios de los que dispones. Dicha esta reflexión, una segunda. Bien, ya deciden qué van a estudiar nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y nuestras nietas. Ya deciden qué banderas podemos poner y cuáles no. Ya deciden qué lenguas podemos hablar y cuáles no en determinados ámbitos. Ya deciden que no podemos jugar en ningún tipo de competición internacional porque a nosotros nos corresponde jugar, como es bien sabido, con España. Ya deciden cuáles son los límites de nuestra política fiscal, cuáles son nuestros techos de gasto, nuestra política industrial. Y ahora lo que han decidido es quién se puede presentar al candidato a Lendakari y quién no. Y eso también es el reflejo del nivel de autogobierno en el que estamos viviendo los vascos y las vascas, en este caso en tres territorios. Yo lo que quiero decir es, en primer lugar, que frente a esta nueva tropelía nosotros hacemos un llamamiento a que la gente esté tranquila. Nosotros y nosotras estamos tranquilos y tranquilas, absolutamente serenos. Nosotros hemos hecho propuestas de acuerdo, tenemos un gran equipo y tenemos un plan para este país. Y eso no lo pueden detener con tribunales, ni constitucionales, ni con audiencias nacionales, ni con otro tipo de instrumentos. Por lo tanto, estamos encantados de que vayamos a poder, en estos momentos y en esta campaña electoral, hablar de proyectos. Porque yo quiero recordar que hace ya unos cuantos días hicimos una propuesta de acuerdo, que luego hemos llenado de contenido las propuestas de acuerdo y que todavía estamos a la espera de que alguien nos responda. Y entonces estamos muy interesados e interesadas en hacer el debate sobre los proyectos que tiene cada cual para este país. Con respecto a qué es lo que va a ocurrir, tampoco os voy a anunciar grandes acontecimientos. Yo voy a seguir haciendo la campaña electoral, con absoluta normalidad. Voy a seguir acudiendo a los mítines, a las ruedas de prensa. Voy a seguir siendo el rostro y la voz de E.H. Bildu, porque así lo han decidido las bases de E.H. Bildu y eso no lo va a decidir el Tribunal Constitucional. Pero quiero, al mismo tiempo, poner en valor, como ya estamos haciendo en los últimos días, el gran equipo que me acompaña. Entonces, esto no es un problema que tiene Arnaldo Tegui. El Estado español, yo creo que lo llevo diciendo bastantes años, no tiene un problema con Arnaldo Tegui ni con una sigla determinada en este país. El Estado español tiene un problema con este país. Porque el Estado español no acaba de entender que este es un país que quiere decidirlo todo aquí y ahora, entre los que vivimos y trabajamos aquí. Y ese es el problema que tiene el Estado español. Frente a ese problema, que es estructural, que se sustenta en el viejo régimen del 78, nosotros y nosotras lo que planteamos es una hoja de ruta que permita solventarlo. Y en este caso, una hoja de ruta en términos democráticos y en términos de recuperación de nuestra soberanía nacional y social. Y lo que les decimos es, es evidente que tienen la maquinaria jurídica y el poder de coacción jurídico suficiente para impedir que yo vaya en las listas. También fueron capaces de encarcelarme durante seis años y medio y hacerme cumplir la condena hasta el último día. Eso es evidente. Pero lo que no pueden hacer es detener la historia ni detener la voluntad democrática de miles de ciudadanos y ciudadanas de este país, ni las ansias de construir una sociedad más justa de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de este país, ni la abrumadora opinión de este país que considera que somos una nación con derecho a decidir. Y eso, a pesar de que también en Cataluña lo intenten, no se solventa en tribunales de justicia. Eso se solventa en términos de debate político. Lo que ocurre es que si ya pierden hasta los debates jurídicos, ¿qué diríamos de los debates políticos? Y entonces, frente a eso, su reacción es la de siempre. La de intentar neutralizar la disidencia e intentar neutralizar los adversarios políticos con malas artes, que es algo que históricamente llevan en su ADN. Pero bien, frente a eso, les volvemos a querer reiterar que aquí estamos un equipo de gente competente, un equipo de gente que nos hemos comprometido con el futuro del país, un equipo de gente que tenemos propuestas, que tenemos una hoja de ruta y que tenemos las cosas claras y que, por lo tanto, no van a hacer nada con inhabilitarme a mí, porque aquí hay un equipo que va a seguir reivindicando, como yo mismo, la necesidad de que este país camine en otros términos, tanto políticos, económicos como culturales. Por eso yo, y nosotros y nosotras, queremos hacer un llamamiento a la gente, a que acuda mañana a la arenal, a que acuda a los actos electorales y a que acuda masivamente a votar el 25 de septiembre. Porque estamos persuadidos y persuadidas de que si el independentismo de izquierdas es fuerte, y lo va a ser, y lo va a ser, si el independentismo de izquierdas es determinante en ese Parlamento, se pueden abrir grandes posibilidades para el futuro de este país. Se puede abrir un contexto de grandes acuerdos para este país. Y eso es lo que vamos a reclamar a la gente, y luego será la gente la que decida, porque en este país no deciden los tribunales de justicia españoles, decide la gente. Y la gente es la que tiene la última palabra. Y la gente va a tener oportunidad de expresarse democráticamente, tanto durante la campaña electoral como durante el día del 25 de septiembre. Y entonces vamos a volver a comprobar otra vez que la sociología electoral, política y social de este país es muy diferente a la del Estado español. Eso es lo que vamos a volver a comprobar, sin duda. Y vamos a volver a comprobar que ese pacto que en España se llama PP-Ciudadanos es absolutamente minoritario en este país. Absolutamente minoritario. Y a los que nos gusta el deporte, volvemos a hacer un llamamiento a que se acepte deportivamente que hay proyectos que se someten a la voluntad de la ciudadanía y la ciudadanía decide. Y ese es el llamamiento que queremos hacer a nuestra ciudadanía, que decida el 25 de septiembre. Que decida con absoluta tranquilidad, con absoluta serenidad, pero que vuelva a darle una gran oportunidad al independentismo de izquierdas. Porque si el independentismo de izquierdas es fuerte el 25, no habrá legislatura perdida y la siguiente no será una legislatura perdida en este país. Gracias. 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 Gracias.